La profilaxis post exposición frente al VIH es una herramienta que tenemos para evitar o disminuir el riesgo de adquirir VIH frente a una situación de riesgo. La profilaxis post exposición sexual se administra cuando tuviste un episodio de deslizamiento del preservativo, falta de uso o cuando el preservativo se rompió. Es muy importante que si vas a solicitar la profilaxis post exposición acudas dentro de las 72 horas de ocurrido en evento. El médico que te atienda también va a evaluar si requerís prevenir otras infecciones de transmisión sexual o prevenir un embarazo. Se toma durante 28 días y requiere un seguimiento medio. La profilaxis post exposición no reemplaza el uso del preservativo y tiene que ser utilizada solo de manera excepcional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!